Entre nos, ¿qué han hecho para avivar la llama de la pasión? Cuando ya la pareja estaba así como muerta, la relación. Tríos, disfraces. O sea, ya empezó. Un poco de todo. O sea, tríos, disfraces. Yo la verdad que también probar cosas nuevas, ¿no? O sea, también abrir el Kama Sutra, ver posturas nuevas, lugares nuevos. También la sensación de que te van a pillar. Y entonces dices, ay, bueno. Yo creo que la adrenalina siempre es buena en una relación. Y sobre todo, hablando sexualmente, creo que eso es lo que te da como el nervio de... Bueno, igual y me gusta, ¿no? ¿Qué sería lo más atrevido que llegarías a hacer? Pues mira, yo creo que no soy una mujer de decir no. Y me encanta probar nuevas cosas. Pero me gustaría ir como a alguna fiesta, como swinger grande. Así como con hombres divinos y mujeres. Ahora, ¿no? A ver qué. Eso me encantaría, sería una fantasía que todavía no he cumplido. Ok. ¿Y tú, Karine? Ay, no lo sé. Lo más, no sé, es que... Ya, ya lo has hecho. ¡Ah! Fíjate que eso no lo he hecho. No se me antoja tanto algo tan, tan swinger de tanta gente. Pero sí, sí me atrevo a probar de todo. Para que no me cuenten nada. Eso. O sea, ¿a qué es lo máximo que tú llegarías para revivar la llama de cuando llevas mucho tiempo con una persona? Ya se me ocurrió qué quiero hacer. O sea, me encantaría, pues, que mi novio me viera dándome otro güey. ¡Ah! Pero eso no es el... O sea, pero revivar la llama. O sea, no, pero a mí me gustaría, se me vería hot. ¿Verdad? Oye, yo sí tuve una pareja que sí me pidió, o sea, que le gustaría verme con otro hombre. A mí es mi sueño. ¿Sí? A mí eso no se me hace tan hot, fíjate. Digo, a alguien que yo quiero tampoco me gusta verle como se lo da otra tía, vamos. No, yo ver no, pero que me vea así. ¡Ah! No, ver no. No, no. No, no. Gracias por ver el video.